El saxofón, y que más le sonaba duro al trombón Man y batería se decidió tocar Y van a ser luchos los artistas A continuación Amor que dura, que Dios te guarde La pena, que la que no quiero decir lo que yo Yo soy el hombre que no me puse lo que no me puse Vamos a pedirle a los estudiantes que están sentados en las gradas Dios se lo daría y lleno de besos se lo entregaría